Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia. Y hemos estado dialogando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas durante estos tres últimos programas sobre la exégesis de la iglesia primitiva. Cómo entendían los padres de la iglesia las sagradas escrituras y concretamente cómo entendían el antiguo testamento. Y cuál es la importancia que debían darle a este con respecto a la nueva alianza que representaba a Cristo Jesús. Por lo tanto se presentaron muchas dificultades y problemáticas que hemos estado analizando con todos ustedes. Con este programa terminamos esta serie de programas sobre la exégesis de la iglesia primitiva. Y veremos hoy de modo concreto la exégesis de la escuela antioquena. La escuela antioquena que fue una escuela de exégesis que presentó grandes dificultades a la escuela de Alejandría. Hubieron grandes discusiones entre ellos. El fundador de la escuela antioquena fue Luciano de Antioquía y fundó la escuela antioquena en el año 312. La cual nació como una oposición directa a los excesos y fantasía del método alegórico de orígenes. Esta escuela centraba cuidadosamente la atención en el texto mismo y encaminaba a sus discípulos hacia una interpretación literal y el estudio histórico y gramatical de la escritura. Esto atacaban con violencia a orígenes y a la exageración exegética de los alejandrinos. Los sabios de los dos centros de enseñanzas antagónicos tenían conciencia de la profunda diferencia y contradicciones fundamentales de sus métodos respectivos. Los antioquenos contestan a los alejandrinos el hecho de que ellos reducen prácticamente la Biblia a una profecía. Por lo que hacen proféticos aquellos pasajes bíblicos que no lo son en su sentido histórico original. También los antioquenos están empeñados en defender la historicidad de los hechos narrados en las escrituras. Para no caer en el peligro de fundamentar el cristianismo sobre mitos del mismo modo que lo hacían los paganos de su tiempo con las teofanías olímpicas. Por tanto, los antioquenos resuelven este problema de los alejandrinos recurriendo a un concepto, teoría en griego, según lo cual el profeta hace una profecía a breve plazo. Pero el Espíritu Santo hace que dicho acontecimiento contemporáneo y limitado en el tiempo sea como el preludio de otro acontecimiento sucesivo y más importante. Es decir, que el Espíritu Santo es el que hace realidad la profecía en el tiempo futuro, donde ésta se va a realizar de modo pleno. A partir de esta exégesis de la teoría, no todos los textos del Antiguo Testamento pueden ser leídos como profecía de Cristo. Solamente aquellos que son explícitamente una revelación posterior del Antiguo Testamento. Es decir, esta revelación del Antiguo Testamento se va a realizar de modo concreto en el Nuevo Testamento o en la exégesis de la Iglesia. Este procedimiento exegético es muy parecido al método que los autores modernos llaman sensius plenius. Es decir, que un texto puede ser entendido en un cierto sentido por el autor y en un sentido más alto, el de Dios, en el futuro. Es a esto que se le llama sentido plenio, porque es verificado por una revelación posterior. Este texto que se ha sido producido y realizado en el pasado por el autor bíblico, en el futuro se ve comprobado, verificado, porque se realiza en el tiempo. Por tanto, el error de los antioquienos consistía en que ellos consideraban que el sentido plenio lo proveía el profeta mismo. Los antioquienos también hacían usos de las alegorías, pues sostenía San Juan Crisóstomo que la profecía es una palabra mientras el tipo, la forma, la figura, el símbolo es un acontecimiento. Por lo que existen textos que solamente pueden ser comprendidos en su sentido literal y algunos de modos metafóricos o alegóricos y otros solamente pueden ser entendidos como teorías, como profecías que se cumplirán en el futuro. Y este cumplimiento, quien lo va a realizar es el Espíritu Santo. Concluyendo, podemos resumir que el contraste entre alejandrinos y antioquienos se configura como una real contraposición entre alegoristas y literalistas, pues la alegoría destruye el significado histórico del acontecimiento narrado, mientras la teoría deja libremente sustituir el acontecimiento, poniéndole al lado un acontecimiento sucesivo más rico en sentido. Me doy a entender. La alegoría viene a sustituir, la alegoría dice que el texto que hemos leído es una realidad que se va a realizar en el futuro, que es una profecía, puesto que ella solamente figura imagen de lo que se realizará en el futuro y, por tanto, destruye el sentido histórico, la realización histórica del texto. Y esto lo podemos ver en un texto cuando se habla en el profeta Isaías, capítulo 7, la virgen, la doncella está encinta y dará a luz un hijo. La alegoría interpreta el texto diciendo claramente que el texto es un anuncio de que la virgen María dará a luz a su hijo Jesús. Y se queda ahí. En cambio, la teoría, el mismo texto, dice que habla de un hijo del profeta Ezequiel, que ha de nacer y que ha de gobernar a Israel. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo habla de una realidad que se realiza. La virgen está encinta y da a su hijo Jesús. Por tanto, en el texto hay un doble acontecimiento, uno que se realiza en el tiempo histórico del profeta y otro que el Espíritu Santo hace realidad en el futuro. La escuela alejandrina busca individualizar en el Antiguo Testamento la anticipación profética y simbólica de Cristo o de la iglesia, porque su atención está centrada en la figura de Cristo. Por lo que los alejandrinos, por eso llaman carnales, aquello que simplemente hace una interpretación del texto de manera literal. Y eso lo hace en sentido despectivo, porque estos hermanos se adhieren a las letras de la Escritura. En cambio, los antioquenos reducen drásticamente la apertura cristológica al Antiguo Testamento, transformando su relación con Cristo, porque la alegoría, sostenían ellos, destruye el valor de la Biblia como historia del pasado y la convierte en una fórmula mitológica. Es decir, que los antioquenos quieren liberar al texto, que el texto no se convierta en una mitología, que el texto no tenga su sentido real en la historia y que simplemente sea un anuncio del futuro. A pesar de todo ello, no existía una contradicción absoluta entre las dos escuelas. Ante bien, estaban de acuerdo en toda una tradición exegética, pero cada uno recalcaba su propio punto de vista, porque en la realidad ambos textos son, ambas interpretaciones exegéticas son complementarias. Ambas se necesitan para dar realmente el sentido global y total de la Escritura. origen descubre tipos, no solamente en algunos episodios, sino en todos los detalles de la palabra inspirada. Cada línea está para él preñada de misterio. En cambio, Antioquía establece como principio fundamental no reconocer en el Antiguo Testamento figura de Cristo, más que aquella que ocasionalmente podían ser admitidas como tales. Admitía una prefiguración del Salvador sólo allí donde el texto existía una semejanza con el texto que se realizaba en el futuro. Por tanto, a los comienzos de esta marcada diferencia, y al mismo tiempo, era una analogía totalmente clara. En una palabra, la diversidad de métodos obedecía a una diferencia de mentalidad que ya se había hecho sentir en la filosofía griega. El idealismo alejandrino y su inclinación a la especulación se debían al influjo de Platón. El realismo y el empirismo de Antioquía era tributario de Aristóteles. La primera se inclinaba al misticismo y la segunda, al racionalismo. Es decir, que había una lucha a la hora de interpretar la escritura. Uno trataba de buscar el sentido místico y profundo del texto, influenciado por Platón. Otro trataba de determinar el texto en su realidad histórica, sin negar la profecía que se realizaba en el futuro, puesto que partía del racionalismo aristotélico. Por tanto, los comienzos de la escuela de Antioquía parece que fueron muy modestos. Nunca pudo gloriarse de un director de la talla de orígenes y, a pesar de ello, fue la cuna de una gran tradición exegética. Antioquía alcanzó su apogeo bajo la dirección de Tioro de Tarso a finales del siglo IV. San Juan Crisóstomo fue su discípulo más preclaro y Teodoro de Mosuecia el más extremista de todos. Su tendencia racionalista fue causa de que la escuela antioquera se convirtiera en cuna de muchas herejías. Su fundador, Luciano de Antioquía, o Luciano de Samosata, como lo determinan otros textos de la patrología, fue el maestro de Arrio, quien fue creador de la gran herejía del siglo IV, el arianismo, que negaba que Jesús fuera hijo de Dios y que simplemente era la primera criatura del mundo creado. Por tanto, esta herejía que es acunada por los padres de la escuela de Antioquena dio muchos dolores en la iglesia. Seguiremos hablando, mis hermanos y mis hermanas, de estas interpretaciones bíblicas en el siguiente segmento. Seguiremos hablando, mis hermanos y mis hermanas, sobre la exégesis de la iglesia, de la iglesia primitiva, cómo los padres interpretaban el Antiguo Testamento y qué relación tenía este con el Nuevo Testamento, qué importancia debía darle un cristiano al Antiguo Testamento puesto que Cristo se realizaba en él la Nueva Alianza. ¿No quedaría ya abolida el Antiguo Testamento? Esa es la gran pregunta que tratan de responder los padres de la iglesia en el siglo II, III, IV y V de nuestra era cristiana. Y estamos dialogando con todos ustedes sobre la escuela antioquena que fundamentalmente tuvo una gran importancia en el siglo IV. fue fundada en el 312 por Luciano de Alejandría o Luciano de Samosata, que también por Luciano de Antioquía o Luciano de Samosata, como también se le conoce o se le atribuyen otros patrólogos en la historia de la iglesia. Y, como decíamos, esta escuela fundamentalmente se basaba en la teoría, en la teoría, en el concepto teoría en griego, tipo, forma, en el cual sostenía que un texto para ser cristológico, para ser una profecía de Cristo, no podía destruirse la profecía histórica que había realizado el profeta. Pues, aunque estuviese profecía, la profecía se realiza en el futuro por el poder del Espíritu Santo. Pero esto no destruye el hecho histórico del texto anunciado que se realiza en su momento. Por lo tanto, quieren darle una gran importancia al sentido literal de la Escritura y al hecho histórico de éste para que ésta no se transformase en una mera mitología como habían hecho los filósofos griegos de mitologizando los mitos de la filosofía. Ahora, hablemos de Luciano de Antioquía, que Luciano, nacido en Samosata, por eso se le llama también Luciano de Samosata, porque él nació en Samosata. fue el fundador de la Escuela de Antioquía. Eusebio nos hace de él la siguiente descripción. Luciano, hombre excelente en todos los aspectos, de vida morigerada, muy versado en la ciencia sagrada, sacerdote de la comunidad de Antioquía, fue llevado a la ciudad de Nicomedia, donde residía entonces el emperador y habiendo defendido la fe que profesaba delante del príncipe, fue encarcelado y después martirizado, siendo emperador Maximino Daya. Esto fue en el año, el 7 de enero del año 312 en que él fue martirizado. Rufino reproduce el texto de la apología que Luciano pronunció delante del juez pagano, aunque su autenticidad etudosa. Dice así, Luciano no fue un escritor profundo, aunque conocía perfectamente, Luciano no fue un escritor profundo, aunque conocía perfectamente el hebreo y corrigió la versión griega del Antiguo Testamento según el original hebreo. Esta revisión de los 70 fue adoptada en la mayoría de las iglesias de Siria y de Asia Menor, desde Antioquía hasta Bizancio y fue retenida por gran estima, sostiene Jerónimo en su obra Adversus Rufino. Luciano revisó también críticamente el texto del Nuevo Testamento, pero según parece se limitó solamente a los cuatro evangelios. El documento más antiguo que tenemos sobre la enseñanza de Luciano le acusa de ser un sucesor de Pablo de Samosata y el precursor de la doctrina que pronto iba a ser conocida con el nombre diarrianismo. En una carta escrita por el obispo Alejandro de Alejandría, diez años después de la muerte de Luciano a todos los, les escribe a todos los obispos de Egipto, Siria, Asia y Capadocia y cita lo siguiente hablando precisamente de Luciano de Antioquía. Ustedes han sido instruidos por Dios. No ignoren pues que esta doctrina que se está levantando nuevamente contra la fe de la iglesia, estamos hablando del arianismo, es la doctrina de Bion y Atelmas, es la perversa teología de Pablo de Samosata que fue expulsado de la iglesia de Antioquía por una sentencia conciliar pronunciada por el obispo, pronunciada por obispo de todas partes. Sucesor Luciano estuvo excomulgado largo tiempo bajo tres obispos. Las heces de la impiedad de aquellos herejes han sido absolvidas por estos hombres que se han levantado de la nada, Arrio, Aquilas y todas las cuadrillas de sus compañeros de Malicia. En efecto, Arrio y los futuros partidarios fueron educados por Luciano de Antioquía, es decir, están acusando a Luciano de Antioquía de ser en parte el que da engendra la herejía del arianismo. Arrio se saltaba de ser discípulo suyo y se llamaba a sí mismo Lucianista que era seguidor de Luciano y se dirigía al sucesor de Luciano el obispo Eusebio de Nicomedia como coluccionista. Es decir, todo esto indica que Luciano fue el padre del arianismo y por lo tanto esta herejía no tuvo sus raíces en Alejandría donde empezó a propagarse sino en Antioquía. El adoccionismo de Pablo de Samosata sobrevivió con modificaciones en la doctrina de Arrio hasta acaba en efecto el carácter absoluto de la divinidad de Cristo y uno de los artículos más el cual es uno de los artículos más fundamentales de la fe cristiana de tal manera que ahí es donde la iglesia en el concilio de Nicea se vio obligada a definir con toda claridad que Cristo es plenamente hijo de Dios como decimos en el credo es de la sustancia del padre Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre porque en todo fue hecho con esta doctrina que definió el concilio de Nicea va a acabar con el va a tratar de destruir la herejía del arrianismo estableciendo con toda claridad que Jesús es el hijo de Dios y que tiene la misma dignidad del padre claro está mis hermanos y mis hermanas que todo esto que se le atribuye a Luciano de Antioquía debemos tomarlo con mucha pinzas y con mucho cuidado porque en aquel tiempo se dieron grandes controversias entre la escuela antioquena y la escuela de Alejandría de tal modo que todas las obras de orígenes fueron quemadas en esta controversia por la interpretación del antiguo testamento solo se salvaron algunas obras que fueron recogidas por los padres de Niceno dígase San Basilio el Grande Gregorio de Alejandría y Gregorio el Niceno es decir que todas estas controversias crearon un ambiente muy grande de tensiones en la iglesia que se ha ido superando en el tiempo y que la iglesia con serenidad y guiada por el espíritu pudo dar soluciones a todos estos problemas concluyendo mis hermanos y mis hermanas tenemos que tener en cuenta que ambas escuelas tenían una parte de la verdad no eran absolutas es necesario que muchos textos sean interpretados de modo alegórico para que no puedan hoy herir las conciencias de mucha gente y al mismo tiempo es necesario que los textos no se les quite su realidad histórica su contexto donde han nacido porque por eso dice el proverbio un texto fuera de contexto es un pretexto y no podemos anular la realidad del texto bíblico en base a la alegoría sino que deben ser complementarias unas a otras y la iglesia ve hoy como válidos ambos métodos aunque estos métodos han sido complementarizados de un mundo mucho más cercano a la realidad que hoy conocemos espero mis hermanos y mis hermanas que todos estos programas que hemos analizado con todos ustedes sobre la exegesis bíblica de los padres de la iglesia contribuya con su formación lo haga crecer cada día más en santidad de vida y el Señor le llene de su amor y de su alegría que el Señor me les bendiga me les bendiga me les bendiga me les bendiga y el Señor me les bendiga